Música Continuamos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV Está con ustedes Alberto Pinillos, son exactamente las 12 de la tarde con 22 minutos Vamos ahora en esta segunda entrevista del día a dialogar con el doctor José Luis Agüero Él es defensor del pueblo aquí en La Libertad para conocer cuál es la situación de los damnificados Que recuerdan ustedes aquella fecha exactamente en marzo, el 15 de marzo Hubo una situación bastante trágica, lamentable en Retamas Donde fallecieron producto de un derrumbe 9 personas Ante esto hay un informe del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, el INGEMET Donde sugiere que por tratarse de una zona de alto riesgo De estar expuesta a continuos deslizamientos o derrumbes Las familias, más del 80% de este territorio, estén en situación crítica Tendrían que ser reubicadas en un lugar que garantice su integridad De esto conversamos con el doctor Agüero para que nos comente Cómo ha avanzado este problema de la reubicación de las familias allá en la localidad de Retamas Doctor Agüero, bienvenido a la entrevista, buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista En función a la pregunta Sí Bueno, te comento que no hay damnificados en este momento Recordemos que cuando sucedió este deslizamiento Esta quebrada Sí en efecto habían aproximado de 70 damnificados personas Que representaban a unas 20 familias Que se, bueno, con carpas de apoyo de defensa civil Se postaron en el patio de un colegio de retamas Sin embargo Al ver que, bueno, después de la limpieza Y de los trámites que se hacían para su reubicación Por la demora de ello no han podido ser reubicados Así que estas personas Al verse la intemperie Claro, con el apoyo de carpas y alimentos Se han trasladado a las casas de familiares Que los han recibido Y otras se han ido del lugar Y, bueno, se encuentran de repente en otras provincias O de repente aquí en Trujillo Pero ya no hay ningún Ahorita, digamos Tornificado en alguna carpa En el colegio Pero sí se tiene el registro De los que han perdido sus casas En todo caso De la información que tenemos nosotros De defensa civil De la municipalidad de Parcoy Se establece pues que a la fecha El procedimiento Para el traslado Está en proceso Con el Ministerio de Cultura En el sentido de que por el lugar Hay restos arqueológicos Y se necesita de una autorización Entonces, en otras palabras Esto sigue un procedimiento Y a la fecha todavía No se ha concretado Bien, ahora, doctor Paralelamente a este problema De la reubicación De estas familias Que sufrieron este trágico accidente Hay otro problema Que también preocupa mucho En esta localidad Andina de la Libertad Como es la minería ilegal Que también no podemos Dejarla pasar inadvertida Porque muchas familias Se han instalado Afincado en estas zonas De alto riesgo Pese a que ya anteriormente Hubo estudios Donde se advirtió Que no podían habitar ahí Sin embargo Las familias Hicieron caso omiso También debido A esta situación De la minería ¿Cuál es la situación actual? Sabemos que en las últimas semanas También ha habido Intervenciones Participación de la policía Para desarticular Estas bandas Que están operando En la minería ilegal En el anda de la libertad Bueno Estamos en un estado de emergencia Justamente Originada Por estos inconvenientes De inseguridad En las provincias Donde hay minería ilegal Minería informal Por tal motivo Se está Bueno Aprovechando Esta medida de emergencia Para que la policía Pueda Realizar operativos En la zona Sobre todo En Pataz Donde hay estos inconvenientes Y esto Ha generado Que haya Intervenciones Como estamos En un estado de emergencia Hay una facilidad Por parte De la autoridad Policial y judicial De poder intervenir Y poder entrar A llanar Las viviendas O locales Donde Hay pues Indicios De Presumción De delito Es por ello Que se han ingresado A minas informales A minas ilegales Y a domicilios De personas Que han tenido Denuncias Y han podido Capturar A varias Personas Que ahorita Están en investigación Así que De alguna manera El general Está cumpliendo Bueno La palabra Que indicó Que iba a intervenir Ante esta situación Y esperemos Que los resultados De estas intervenciones De esos operativos Que se vienen realizando En Pataz Den resultados Meto Y podamos Pues En otro mes Ya poder establecer Cuáles Cuáles fueron Las consecuencias De esta intervención Y por lo menos Paralice La inseguridad Que tanto está Aquejando Y demandando A la población De Pataz Bien Finalmente Doctor Agüero Respecto a otro tema Que es Materia Siempre De análisis Y una problemática De la inseguridad También que se vive Aquí en la ciudad En Trujillo Respecto a estas Iniciativas Que ha venido Anunciando El general Ríos Conjuntamente Con las municipalidades De este patrullaje Integrado ¿Cuál es su opinión Al respecto A esta estrategia Usted considera Que es La más Adecuada Para ir Diríamos Combatiendo Este problema De inseguridad ¿O hay todavía Mucho por hacer En cuanto a acciones Que permitan Erradicar La inseguridad La violencia Que se ha apoderado De las calles Acá en la capital En Trujillo Sin duda Que el patrullaje Integrado Es una de las Estrategias Recomendadas Por el Comité Nacional De Seguridad Ciudadana Y está en la norma Lo que pasó Es que se desintegró Falta de coordinación Entre las municipalidades Y la policía Hizo que ya no funcione Se ha retomado el caso Se ha retomado el tema Y tenemos entendido Que ya está Iniciándose Y está funcionando Lo que sucede Que falta más unidades De vehículos De patrullaje O sea Está bien Vamos a patrullar Conjuntamente Los serenazgos Con la policía Pero si no tenemos Unidades En cómo patrullar Ese es el inconveniente Así que Tenemos entendido Que el gobierno nacional Está dando Y la municipalidad También está dando Va a dar Camionetas Y esto va a asegurar Pues una mejor Atención Y estrategia Conjunta De la policía Con el serenazgo En función de cuadrantes Así que Esperamos que esto Ayude a mejorar La inseguridad Recordemos que el general Ha dicho cuatro estrategias Patrullaje integrado Escuadrón verde Cooperativos de escuadrón verde Que son los especializados En este tipo de delitos Ternas Que también no hemos visto Mucho accionar De los ternas últimamente Y inteligencia Así que Esos cuatro Es la planificación Que el general Ha planteado Para Trujillo Ya se está cumpliendo Con el primero Con lo que es Patrullaje integrado Falta todavía más Camionetas Así que vamos a Evaluar El índice Está bajando Poco a poco Pero vamos a ver Qué es lo que sucede En estos próximos meses Conforme Muy amable Doctor José Luis Agüero Defensor de Puebla y Libertad Por estar esta tarde En la entrevista Muchas gracias Hasta una próxima oportunidad Muchas gracias Bien Vamos a ir a una pausa Y continuamos Con más En la entrevista Chau Chau CC por Antarctica Films Argentina